hola amigas bienvenidas una vez más a mi canal para las personas que son nuevas y que aún no me conocen me presento mi nombre es andrea bienvenida bienvenido si eres nuevo o eres nuevo te invito a que te suscribas y también a que actives la campanita notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo de nuevo youtube te notifique pues amigas el día de hoy me van a acompañar me van a acompañar a hacer una limpieza de mi hogar de mi casita infonadit así que pues la verdad tengo ya no está tan regado como otras veces pero si hay bastante polvo mías este ahora que ya que regresaba solo obviamente he estado limpiando mi casa pero después que me enferme de la espalda para las que no sepan que tengo un problemita en mi columna de hace años mi columna está desviada y disculpen el ruidero porque hay pero es que es la empresa que está un ladito de mi casa bueno mi columna está desviada es por eso que yo no puedo cargar cosas muy pesadas y cuando hace cambio de clima me afecta bastante casa no está tan regada como otras veces pero si como les dije hay mucho polvo entonces me van a acompañar a organizar es temprano son como las nueve de la mañana nos vamos a comenzar con nuestra rutina así que acompáñenme espero se motiven espero que este vídeo sea desagrado y vamos a comer pues voy a comenzar lavando los trastes y preparando mi jabón este es el jabón que yo utilizo el jabón down la verdad que me funciona bastante bien y pues ahora sí voy a comenzar a lavar todos los trastes que no son muchos pero pues sí tengo que lavarlos verdad ya saben que esos nunca se nos acaban ah ah a ah ah el día de hoy también me toca coser frijoles y lo que yo hago es que los pongo a remojar toda la noche y así están muchísimo más rápido es un tip o consejo que yo les doy y si ustedes lo hacen déjenme en los comentarios mire que isa también preparó así sus frijoles y es que la verdad bueno en lo personal se me cocen muchísimo más rápido y ya después al día siguiente nada más les vuelvo a dar otra lavada y les echo agua de garrafón y ya después los pongo a coser lo que ahora me toca hacer es pasarme con la parte de la sala voy a limpiar todo este mueble y también voy a cambiar cortinas porque ya necesito lavar esas y de mientras lavo las otras voy a poner esas cortinas amigas pero pues primero tengo que empezar a desocupar todo el mueble porque lo voy a mover y si amigas yo sé que me van a dejar en los comentarios que he cuidado con mi espalda pero ese mueble no está pesado aparte lo hice con mucho cuidado pero yo sé que también mi esposo al ver este vídeo me va a dar una santa regañada porque lo primero me dice lo primero que te digo y lo primero que hace es que andan moviendo cosas pesadas y si amigas no entiendo este pero ya ya no me regañen amigas ya voy a entender se los juro no me regañen amigas ya no me regañen amigas ya no me regañen amigas ya en ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues ahora ya me paso a limpiar mi cuartito de tiliches. En este cuartito de tiliches yo ahí tengo mi poquito maquillaje. Y pues la verdad es que ya estaba toda empolvada a mí. Y así pues nos pasamos a darle una buena limpiada a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya que terminé de sacudir todo, pero todo, ahora sí me voy a pasar con pues barrer. Como ustedes saben, tengo que mover toda la sala para empezar a barrer porque sí saqué bastante basura, amigas. Ya que terminé de sacudir todo, ya que terminé de sacudir todo, ya que terminé voy a poner este spraycito por toda la casa. Esas manchas que ven ahí, amigas, es que se me tiró agua. Ya ven que tenía las cubetas ahí arriba y pues eso fue lo que pasó. Bueno, este spraycito la verdad que me costó bien económico. Fueron $22 pesos en prichos, así es, amigas, $22 pesos y huele delicioso. Este es de toronja y la verdad que me encantó. La próxima vez que vaya voy a estar agarrando más. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, amigas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado de verdad porque terminé cansadísima, cansadísima, cansadísima. Agotada lo que se dice de más. Y pues como saben anduve cambiando las cortinas, quité algunas cortinas, las iba a lavar. Ayer fue cuando grabé este video y ya no lo pude despedir ayer porque iba a lavar. Y a la última no lavé porque empezó a llover. Así que ahorita pues ya estoy lavando. Sí, traigo la misma blusa de ayer porque nada más me la puse para hacer la bienvenida del canal. Ya después me la quité y me puse la que miraron en el video. Y ya como me bañé y ya me dio una arregladita, pues ya este me la volví a poner. Y pues espero que les haya gustado este video, amigas. No se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. También regalarme un like y compartir con sus amigas, amigos, primas, primas, vecinos. Con quien ustedes gusten y pues nada, nos vemos para la próxima. Te dejo el link de mi canal secundario por si gustas ir a verlo. También por allá voy a estar subiendo videos y pues nada, nos vemos para la próxima.